Y ahora, presentamos un mensaje de nuestra estrella nocturna, Casimiro. ¿Qué ven mis ojos? Niños, pequeñuelos, personas diminutas y aún levantados. Presidencia, voy a cantaros una hermosa canción de cuna para que os bañáis a dormir. Escuchad atentamente mi... Mi voz melodiosa. Huelo a calcetines, me pongo en pijama, me cuelgo la ropa, preparo la cama. Los precios, las hadas, se lavan los dientes con mucha pastita y agua corriente. Dijitos, chifantes, chavales pequeños, se apagan las luces que entienden los sueños. Si no se acuestan, se las canto de nuevo. El Paco Pruna ya ha levantado.